La que paga ganar Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes Los saludamos y les damos la bienvenida Al sorteo número 3725 de La Fantástica Sorteo autorizado produce suerte en el departamento del Atlántico A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras Visita a tus Supergiros más cercano Acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe Y disfruta la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 9409 Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo Juguemos a La Fantástica y mucha suerte para todos Llegó a Colombia Raspa y Liso la manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones de pesos en premios Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante Raspa y Listo, autoriza Col Juegos Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 5 En la segunda balota el número 0 En la tercera balota tenemos el número 7 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0 5070 5070 es el número ganador de la noche de hoy 2 de abril del año 2022 Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número Y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Margarita en el departamento de Bolívar No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche La Fantástica, la que paga ganar Feliz noche para todos